El abuelo J&J El abuelo J&J El abuelo J&J Cuando mueven así que Cuando le duele cuando mueve el pie Es que ya no Ya no puede ser Que la hora se avienta como se aventaba el pie Ya no puede ser El abuelo Yeye El abuelo Yeye Cuando te veas una brinda chapacita Decidiré si otra se ya debe decir Te dice sí o no Pero ella te abrió A lo demás no lo vuelvo sin mentir El abuelo Yeye El abuelo Yeye Es el abuelo Que bailan todos los pesitos de rodilla Y habla el abuelo en toda fiesta de postil Pero... Que bailan todos los pesitos de rodilla